En el parque Tulipan, entre gente del comercio Se la pasa Patuleco, tragando ron y comiendo pan Se la pasa Patuleco, tragando ron y comiendo pan ¿A dónde va Patuleco? ¿A dónde va Patuleco? ¿A dónde va Patuleco? ¿A dónde va Patuleco? En el solar la botija, Patuleco se mudó Pero de allí lo botaron porque la renta nunca pagó Pero de allí lo botaron porque la renta nunca pagó Patuleco Patuleco ¿A dónde va Patuleco? ¿A dónde va Patuleco? ¿A dónde va Patuleco? En un placer bien situado, Patuleco se instaló Con cuatro sacos de yute, su residencia el fabricó Con cuatro sacos de yute, su residencia el fabricó ¿A dónde va Patuleco? 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 Y ahora para terminar la historia de Patuleco Le cuento que ya está hecho porque un parrelo puso a gozar Le cuento que ya está hecho porque un parrelo puso a gozar ¿A dónde va Patuleco? 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 ¡Gracias!